Buenos días muchachos, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de CES, todos, de, bueno, recordándonos y recapitulando. Teníamos que a partir de la semana pasada ya comenzamos a ver los protozoarios del grupo de metasó. Dentro de estos metasós, pues vamos a comenzar a ver los elmintos, ¿verdad? Habíamos visto eso. Dentro de los elmintos vamos a tener dos subgrupos de parásitos, que son los platelmintos y los nematelmintos, o también llamados nemátodos. Ya habíamos dicho que comúnmente a los elmintos se les conoce como gusanos, que los platelmintos serían gusanos planos y los nemátodos serían gusanos redondos, o bien lo que conocemos como lombrices. En general nosotros podemos nombrar gusanos como vermes, ese es un sinónimo, ¿no? Y es un sinónimo más rimbombante que decir gusano. Entonces, nosotros estamos viendo los platelmintos. Dentro de los platelmintos, que son las estructuras que están aplanadas dorso-ventralmente, es decir, de la espalda hacia el abdomen, vamos a decirlo así, ¿no? De la abdomen hacia la espalda. Entonces, vamos a tener las categorías de tremátodos y de cestodos. Dentro de tremátodos, el único tremátodo que nosotros vamos a ver es fasiolepática, que decíamos que, pues, puede parasitar principalmente ovinos, aunque también lo puede hacer en bovinos. Va a parasitar rumiantes, va a causar, pues, fuertes impactos económicos en los sistemas de producción, va a ocasionar lesiones en el hígado, pues, de ahí su nombre de fasiolepática. Y que tiene, pues, una forma foliácea, ¿no? Una forma de hoja. Luego, ya habíamos visto fasiolepática, entonces comenzamos a ver cestodos. Dentro de los cestodos, dijimos que íbamos a ver cinco, que son las teniasolium, saginata, moniesia, davainea y equinococcus granulosus. Ya la semana pasada vimos teniasaginata y teniasolium. A continuación, tenemos que ver otro cestodo que va a ser moniesia. Entonces, vamos a comenzar con ese tema. Déjenme salgo de la pantalla completa, pues, para más fácil llegar hasta el tema de moniesia, ¿no? Moniesia. Bueno, entonces, aquí, pues, vamos a hablar que moniesia es un cestodo que también va a afectar tracto gastrointestinal, por lo que va a ser responsable de algunos problemas digestivos. La transmisión de los cestodos adultos se realiza por la ingestión de ácaros coprófagos. ¿Qué es un ácaro coprófago? Un ácaro que se alimenta de materia fecal, ¿sí? Todo lo que tenga terminación de fago o que tenga algo relacionado con la palabra fago significará comer. Todo lo que está relacionado con copro significa materia fecal o heces. Entonces, un organismo coprófago es aquel que se alimenta de materia fecal. Por lo tanto, podemos decir que dentro del ciclo de vida de moniesia, los ácaros son un huésped dentro de ese ciclo de vida, ¿sí? Luego, todas las parasitosis ocasionadas por cestodos se conocen como cestodosis. Y ya, pues, en específico podemos tener taeniosis, pues si es una taeniazole, una osaginata, ¿sí? Entonces, la cestodiosis, dependiendo de la intensidad, pues va a provocar problemas clínicos de diarrea, deficiencia en la conversión alimenticia y retardo en el crecimiento. Es decir, las cestodiosis van a ocasionar problemas, ¿no? En ganancias de pesos, en absorción de nutrientes, porque afectan tracto gastrointestinal de los rumiantes parasitados. Dentro del género de moniesia, de este cestodo, vamos a hablar en específico de dos especies, que es moniesia expansa y moniesia benedemia, que son las principales o los principales géneros de moniesia que pueden parasitar a los rumiantes. Primero vamos a hablar de moniesia expansa, qué características morfológicas tiene, para después empezar a hablar de moniesia benedemia. En el caso de moniesia expansa, es más frecuente que parasite ovinos y caprinos que bovinos. Sin embargo, en general, puede parasitar rumiantes. Pero les digo, son más susceptibles a ser parasitados por moniesia, ovinos y caprinos más que bovinos. Aunque también se pueden encontrar presentes en camellos y en unos otros rumiantes. Una de las características morfológicas de moniesia expansa, es que el escólex, es decir, la cabeza, tiene cuatro prominentes ventosas fusiformes y le falta o no tiene corona de ganchos. Por eso decimos que es anoflocefálide, ¿sí? Es decir, no tiene esa corona de ganchos, pero sí tiene sus cuatro ventosos. Mide de 380 a 800 micrómetros. Los proglótidos son más anchos que largos y cada uno tiene dos pares de órganos genitales. Es decir, moniesia, al ser un céstodo, también es un organismo hermafrodita. ¿Qué quiere decir hermafrodita? Que posee ambos aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Por lo tanto, pues puede estar generando huevos fecundados en el mismo organismo sin tener, digamos, que aparearse con otro, ¿no? Porque tiene ambos aparatos reproductores. Luego, los testículos están distribuidos a través de todo el segmento y los ovarios forman un anillo a cada lado de la porción media de los canales escritores. Ahorita vamos a ver en una imagen cómo se observan los ovarios en cada una de las proglótides y pues ahí dentro también se van a encontrar los testículos. En el borde posterior de cada proglótide, perdón, aquí se me fue, es proglótide, hay una serie de anillos de glándulas interproglótidas. Moniesia expansa se caracteriza por tener o porque los huevos de esta especie son de forma triangular. Miden de 50 a 60 micras de diámetro y contienen una estructura conocida como aparato piriforme. Todo el estróbilo de moniesia llega a medir hasta 6 metros de largo. Aquí lo que yo les comentaba que mide entre 380 a 800 micrómetros es el escólex, ¿sí? Pero ya si ustedes vieran escólex, cuello y estróbilo, todo junto, todo el parásito adulto puede llegar a medir hasta 6 metros de largo. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería el escólex de moniesia. Si se fijan es un tanto diferente a lo que es Teniasolium y Teniasaginata. En el caso de Teniasolium decíamos que el escólex estaba armado. ¿Por qué? Porque en el rostelo tenía dos coronas de ganchos, una doble corona de ganchos. Y tenía pues cuatro ventosas. En el caso de Teniasaginata, el escólex de Teniasaginata es un escólex más cuadrado y tiene cuatro ventosas. En el caso de moniesia, si se fijan, es como si únicamente tuviera las cuatro ventosas. No tiene como un escólex tan bien definido. En el caso del huevo, a diferencia de las Tenias, este huevo es como triangular, se ve diferente a como es el huevo de las Tenias que es circular, ¿no? Y tiene pues su oncósfera adentro y se le alcanzan a ver tres pares de rayitas que son tres pares de ganchos. Luego, este es el estróbilo de moniesia y panza. Si se fijan, el estróbilo, en el estróbilo tienen problótidos muy anchos, mucho más anchos que los que tenía, tenía Solium misaginata. Tenía Solium misaginata, sus problótidos son más largos que anchos. En el caso de moniesia, los problótidos son más anchos que largos. Aquí, cada problótide pues tiene poro genital, que es lo que se ve aquí en estos extremos, lo que tenemos aquí. Luego, los ovarios son estas estructuras como circulares que se ven a los lados. Y lo que dicen que son glándulas interproglótidas son estas que se ven aquí, como estos circulitos más morados que están abajo de los problótides. Aquí pues también se puede observar ese estróbilo de moniesia. Aquí pues van a estar los ovarios. Aquí no se distingue tan bien como en la coloración esta moradita. Sin embargo, si se fijan bien, aquí se alcanza a ver como que una región más circular son los ovarios. Y aquí tienen las glándulas interproglótidas, ¿sí? Que es lo que decíamos aquí. En el borde posterior de cada problótida hay una serie de anillos de glándulas interproglótidas, que son estas que observamos aquí. Luego, así se observaría un estróbilo si saliera toda la moniesia, todo el parásito adulto a través de... Y pues bueno, eso más bien en la necropsia, ¿no? De un animal, este... Pues sí, muerto. Lo puedes... Puedes observar el contenido intestinal que está parasitado y pues de ahí puedes obtener un parásito adulto. Para que se fijen qué tan larga puede llegar a ser. Si se fijan, la mayoría de los cestos, las tenias, ¿verdad? Tienen como morfologías similares. Son de color blanco nacarado, son muy largas, están divididas por proglótides. Pero los proglótides pues tienen ciertas características dependiendo del género de la especie del cestodo, ¿no? Luego, ese es en el caso de moniesia expansa. En el caso de moniesia benedeni, ¿qué es lo que es diferente, no? Con moniesia expansa. Al igual que moniesia expansa, se encuentra en el intestino delgado de rumiantes. Nada más que difiere con ella en que es más ancha. Mide 2.6 centímetros de ancho por varios metros de largo. Y las glándulas intraproglotidias están representadas por pequeños círculos en el borde inferior del proglótido. Con aspecto de cadena continua ocupando menor longitud. Prácticamente llegan a los pares de los órganos genitales. ¿Cómo es que se observa un estróbilo de moniesia benedeni? Este es el estróbilo de esa moniesia. Si ustedes se fijan, pues aquí es donde vamos a encontrar los poros genitales que les comentaba yo. Luego, fíjense bien, es más ancha que moniesia expansa. Aquí, pues, se pueden observar los ovarios. Y las glándulas interproglotidias o interproglotidias. Son estas regiones, pues, más oscuras que se alcanzan a ver en la parte inferior de los proglótides. Sí, es un tanto diferente a moniesia expansa. Luego, aquí, pues, podemos observar esas diferencias. Aquí tenemos moniesia expansa, ¿verdad? Si se fijan, benedeni es más ancha que expansa. Los ovarios, pues, se ven prácticamente iguales, pero las glándulas interproglotidias se ven diferentes. Aquí se ve como que esa rayita, esa región más densa en donde están esas glándulas, aquí se ven más redonditas y están como más separadas, ¿sí? Pero en el caso de los huevos, pues, si se fijan, es básicamente o muy similar en la morfología de los huevos. Aquí, pues, decimos que tiene forma triangular, pero se pudiera llegar a observar tal vez más de forma como de rombo, ¿no? Aquí, pues, si se alcanzan a ver más de forma triangular, aquí es un poquito como en forma de rombo, más cuadraditas las de moniesia, benedeni y los huevos, a diferencia de expansa. Luego, ¿cuál es el ciclo de vida de estos éstodos? Pues bien, el ciclo de vida comienza cuando los huevos de moniesia se eliminan en las heces del huésped definitivo. Dentro del ciclo de vida de moniesia vamos a tener dos huéspedes, uno definitivo, que es el rumiante, y uno intermediario, que son los sacarros coprófagos. Entonces, el ciclo de vida comienza cuando los huevos salen junto con las heces del rumiante y salen al medio ambiente, ¿verdad? Salen al exterior. En el medio ambiente, en el medio exterior, los proglótides de esa moniesia pueden salir y cada proglótide, pues, va a contener miles de huevos dentro de él. Cuando se rompe por acción mecánica o por cualquier otra cosa, pues, los huevos quedan libres en el medio ambiente. Esos huevos liberados pueden llegar a ser ingeridos por varios géneros de ácaros coprófagos de la familia olivatidia y pueden ser todos estos géneros de ácaros, ¿sí? Y entonces, esos ácaros van a consumir o se van a alimentar de esa materia fecal que está contaminada con huevos de moniesia. Cuando ingieren esos huevos, los ácaros, en el intestino del ácaro, el huevo va a eclosionar, de él va a eclosionar un embrión. Ese embrión va a ser capaz de atravesar la pared intestinal del ácaro y se va a alojar en la cavidad general. Se va a desarrollar y va a dar lugar a un cisticercoide que se va a alojar dentro del ácaro, ¿sí? Luego, esos ácaros, pues, son de vida, son de vida libre, o sea, pueden encontrarse en el pasto, en el suelo o en cualquier lado. Y como son muy chiquitos, pues, entonces los rumiantes, a la hora en que están pastando, pueden llegar a ingerirlo por vía oral. Por eso decimos que cuando un rumiante ingiere al ácaro infectado, que es el huésped intermediario, lo va a digerir, o sea, se lo va a comer, va a digerir al ácaro, y luego, como el ácaro contenía la forma cisticercoide demoniesia, entonces se va a liberar ese cisticercoide, el cual va a ser capaz de fijarse con las ventosas que posee el escólex al intestino delgado, y va a empezar a desarrollar su estróbilo hasta alcanzar la madurez. Entonces, eso puede suceder en un lapso de 5 a 6 semanas, en el cual van a empezar a aparecer los primeros proglótides o huevos en las heces de ese rumiante recién parasitado. Luego, la oncósfera, bueno, y de esa manera, pues, ya como que se cierra el ciclo, ¿no? Ahí, pues, se puede llegar a infectar otro ácaro que no estaba infectado cuando consume los huevos. Aquí es importante mencionar estos tres puntos, de todos modos me gustaría mencionar, aunque aquí, pues, se termina el ciclo de vida. Que las oncósferas, es decir, lo que contienen los huevos cuando salen al medio ambiente exterior junto con las heces, viven poco tiempo las oncósferas. Sin embargo, pueden infestar a los ácaros tres meses después de que salirán del huésped. ¿Qué significa eso? Pueden llegar a salir esos huevos al medio ambiente y pueden ser viables hasta tres meses después. Y de esa manera, pues, pueden empezar a infectar a los ácaros hasta tres meses después. El cisticercoide tarda de uno a cuatro meses para crecer dentro del ácaro. Este lapso depende de la temperatura ambiental y el periodo prepatente es de seis semanas. ¿Qué significa eso? Que cuando un ácaro ingiere el huevo puede durar entre uno y cuatro meses para que se pueda desarrollar el cisticercoide. Hasta que tenga el cisticercoide desarrollado, entonces, digamos que ese ácaro puede ser infectante para un rumiante. Moniesia vive poco tiempo en sus huéspedes definitivos, es decir, en los rumiantes. Porque moniesia puede ser expulsada tres meses, o sea, tres meses después de que empezó a alojarse dentro del rumiante. Después de que se manifieste la infección por eliminación de huevos o de proglótides. No es como que siempre se encuentre ahí dentro del intestino del rumiante, sino que va a llegar un momento en el que va a ser expulsada del intestino del rumiante. Un diagrama o una imagen así como tal de moniesia expansa, pues no la vamos a encontrar. Ahora, lo único que pude encontrar, pues fue este ciclo de vida, este diagrama, en el cual podemos observar, pues aquí, que, por ejemplo, un bovino, digo, un ovino, se puede infectar cuando consume pasto, que, el cual contiene esos ácaros coprófagos. Luego, como van a contener la forma cisticercoide, esos ácaros a la hora en que lo ingiere por vía oral, el escólex sale o el embrión va a eclosionar, el escólex se va a fijar en el intestino delgado y se va a empezar a desarrollar el parásito adulto hasta que, pues, cuando alcanza la madurez, se empieza a los proglótidos a salir por medio de las heces junto con los huevos. Luego, una vez que ya tenemos aquí, pues, los huevos liberados en el medio ambiente, ese ácaro coprófago puede llegar a alimentarse de esa materia fecal contaminada y se va a desarrollar la forma cisticercoide y de esa manera, pues, se puede completar el ciclo de vida de moniesia, tanto de moniesia expansa como de moniesia benedénia. Aquí, pues, les muestro algunas fotos de cuáles pudieran ser o imágenes de los ácaros coprófagos. Entonces, estos, pues, son los ácaros del género galumna, estos son los de oribatida, peloribates, protosqueloribates y escutobértex. Falta otro, pero no encontré ninguna imagen de este, pero yo creo que ya con estas, pues, nos damos más o menos una idea de cómo son esos ácaros, los cuales pueden ser, pues, son los huéspedes intermediarios de moniesia. ¿Qué sucede con el cuadro clínico? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en un animal que está parasitado por moniesia? Principalmente, pues, tenemos que tener en mente que los parásitos adultos son parásitos muy largos. Entonces, por ejemplo, si un parásito adulto puede llegar a medir 6 metros, si está parasitado un rumiante, pues, va a tener muchos parásitos adultos, no es que nada más tenga uno, tiene que tener varios. Entonces, el hecho de que contenga muchos parásitos adultos que estén ocupando un espacio en el intestino delgado puede llegar a ocasionar una obstrucción mecánica dentro del intestino y, por consiguiente, pues, se van a desarrollar como sintomatología o alteraciones en tracto digestivo. Además, pues, hay como consecuencias que se van a desarrollar porque un espacio que debería de ocuparse por alimento está siendo ocupado por un parásito. Entonces, eso, pues, ya afecta la absorción de nutrientes. Por eso decimos que se puede ejercer una acción irritante en rumiantes parasitados y, pues, por eso, por la simple presencia de que estoy ocupando ese espacio, moniesia, el cual no debería de estar presente ahí, pues, se van a originar manifestaciones de tipo entérico, es decir, alteraciones intestinales. Además, puede generar una acción tóxica debido a la presencia y acción de productos metabólicos del parásito o la destrucción de proglotides se les considera como responsables de las manifestaciones entéricas, así como de algunos problemas nerviosos que pudieran llegar a presentarse. La sintomatología se va a caracterizar porque los animales van a presentar anemia y catexia. Catexia es como un estado de debilitamiento general en el cual el animal, pues, se ve muy cansado, se ve muy agotado, es como si dice uno, ay, es que se ve como enfermo, o sea, porque no tiene vitalidad, o sea, pero en específico uno no sabe, verdad, qué es lo que sucede, pero eso es catexia. Luego, también se pueden presentar edemas e infiltraciones de setas en las capas cerosas. En la forma aguda, principalmente en animales jóvenes, las lesiones locales van a consistir en inflamación más o menos importante en el intestino delgado. En algunos casos, la enteritis puede tener aspecto enteramente exudativo y otras veces hemorrágico. ¿Qué significa eso? Que puede haber inflamación intestinal acompañada de sangre o acompañada de algunas secreciones. La presencia de abundantes vermes, que es lo que les decía, que se conoce como una manera más... menos coloquial de decir gusanos, es que la presencia de abundantes vermes hace posible su observación por medio de la cerosa, de las capas cerosas del animal. El síndrome más aparente es el de mala digestión, con anemia de evolución lenta progresiva, sobre todo en animales jóvenes. Luego, como se puede llegar a presentar esa anemia, pues entonces puede aparecer palidez en la piel, en las mucosas. Como estamos hablando, pues que hay, digamos, como síntomas de desnutrición, hay una mala absorción de nutrientes, entonces los animales van a mostrar la lana y el pelaje, pues, con mal aspecto, va a haber un crecimiento retardado, llega a haber disminución de glóbulos rojos, así como hemoglobina, porque estamos hablando que va a haber una anemia. Los signos digestivos, pues van a ser la diarrea, con presencia de proglótidos, posteriormente puede haber diarrea alternada con constipación, algunas veces llega hasta crocoprostasis. ¿Qué significa eso de diarrea alternada con constipación? Digamos que es cuando no se puede evacuar y las heces se quedan contenidas en el intestino, entonces se dice que hay como un intestino constipado, porque las heces no pueden salir al exterior. Algunas veces puede llegar hasta coprostasis. ¿Qué significa eso? Pues que hay un detenimiento o que hay totalmente, como si estuviera obstruida la materia fecal y no pudiera llegar a salir del intestino. La caquexia se presenta en animales jóvenes, causando la muerte en algunos casos, con presencia de edemas en las partes bajas. Luego, ¿qué hay en cuanto a la epidemiología? O sea, ¿en todos los lugares se va a presentar moniesia o son más susceptibles animales viejos, animales jóvenes? Lo que se tiene estudiado hasta el momento es que, bueno, obviamente para que se presente la parasitosis debe existir la presencia de acaroscoprófagos, porque, pues, esos son los huéspedes intermediarios, son esos donde se va a desarrollar el cisticercoide y, pues, se puede... Ese cisticercoide, pues, es el que se puede desarrollar a este estado adulto dentro de los rumiantes, ¿no? Entonces, para que esta parasitosis se dé, es necesario que en el suelo, en las heces o en el pasto, pues, haya la presencia de esos acaroscoprófagos. La capacidad de contaminación de un animal parasitado es enorme, ya que se ha observado que moniesia expansa elimina de 75 a 100 problotidos diarios y que cada uno de ellos alberga aproximadamente 12.000 huevos, situación que puede prolongarse durante 3 meses. Los ovinos son más susceptibles que los bovinos y los jóvenes, los animales jóvenes, son más susceptibles que los adultos, aunque también los jóvenes pueden estar parasitados, pero también puede que presenten una menor sintomatología o menos daño. Es necesario señalar, ah, eso es muy, muy importante, que el problema de moniesiosis no solo no se presenta aislado, sino que para que haya una parasitosis por moniesia, por lo general debe haber problemas de coccidiosis, de nematodos gastrointestinales y pulmonares o de fasciolosis. ¿Qué significa esto? Que cuando llega moniesia y llega a causar parasitosis en esos animales, en esos rumiantes, muy frecuentemente se tiene que esos rumiantes ya están parasitados parasitados con otros microorganismos. Entonces, es raro encontrar únicamente una infección por moniesia aislada, que sea sola, sino que casi siempre viene acompañada de otras parasitosis. ¿El diagnóstico cómo se puede realizar? Puede ser por medio de anamnesis, que ya les había mencionado, que es la historia clínica del animal, es decir, cómo se observa la sintomatología, que nosotros podemos, bueno, que el animal pueda presentar los signos que nosotros veamos, por medio de anamnesis del registro de la historia clínica, pues se puede establecer un diagnóstico, ¿verdad? Pero ya para hacer un diagnóstico, puede ser un diagnóstico presuntivo, pero para hacer un diagnóstico confirmatorio, o un diagnóstico que diga definitivamente es esto, pues yo tengo que identificar al parásito, tengo que verlo en una muestra de heces del animal. Para ello, se puede trabajar con dos métodos en el laboratorio. Uno puede hacer por tamizado, es decir, vamos a decir que es como si filtraras las heces. ¿Para qué? Porque tú esperas recolectar los proglótidos de las heces, y esos proglótidos, pues los puedes observar bajo el microscopio, y vas a ver que si son más anchas, qué características morfológicas tienen, y de esa manera uno puede decir si efectivamente es una moniesia. O bien, también se pueden utilizar técnicas de flotación para concentrar huevos de moniesia. Entonces, la muestra de heces la puedes analizar, o la puedes procesar con esas técnicas de flotación, para apostarle pues a que vamos a encontrar muchos huevos. Y ya eso, pues lo observas al microscopio, y pues uno esperaría obtener esas imágenes, ¿no? Las cuales se pueda mostrar ese huevo triangular. En cuanto al tratamiento, es algo similar a las de las tenias, ¿no? A las parasitosis ocasionadas por tenia. Se les puede administrar a los animales albendazol, fenbendazol, mebendazol, oxfendazol, y netovimil. Pero obviamente, pues hay que recordar que, pues nosotros no, no somos los indicados, ¿no? Para estar administrando ese tipo de tratamientos, pero pues es bueno saber cuáles fármacos son útiles en esta, en estos casos. En cuanto al control, ¿qué se puede hacer? Es conveniente aplicar tratamientos al final de la temporada de lluvia, con la finalidad de que los parásitos mueran por deshidratación. Sin embargo, como hay huéspedes intermediarios que albergan a los cisticercoides, estos pueden permanecer de un año para otro. Entonces, pues en la medida de lo posible, ¿verdad? Habría que evitar la presencia de esos acaros coprófagos. Los gorderos y los becerros se infectan tan pronto, empiezan a comer pastos verdes, dependiendo de la intensidad de parasitación, será conveniente administrar tratamiento para evitar la diarrea y el retardo del crecimiento. Entonces, pues aquí es básicamente pues estar alertas, estar pendientes de que no se pueda presentar otra parasitosis. Y pues lo mejor sería manejar un cuadro de desparasitación previniendo este tipo de parasitosis, no solamente la ocasionada por moniesia, sino la ocasionada por los protozoarios que ya hemos visto, o pues por algunos céstros, algunos elementos que ya hemos abordado aquí en la clase. Entonces, para esta clase, hasta aquí llegaríamos con este tema. La clase de mañana, pues ya veríamos otro céspedo, y pues muchas gracias por su atención. Espero que tengan una excelente tarde.